Amigos, bienvenidos a un nuevo informe de De la Cuna al Infierno. Mercado de pases, que es lo que el hincha más tiene ganas de saber. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién viene? ¿Quién se puede ir? ¿Qué ofrece Independiente? ¿Qué le ofrecen a Independiente? Bueno, ha habido novedades respecto de Cristian Vega, el volante de Central Córdoba de Santiago Orestero. Recordemos, Independiente hizo una oferta la semana pasada formal de 120.000 dólares por el préstamo hasta diciembre del 2022 y la posibilidad de compra en 700.000 dólares. Pero hoy llegó la contraoferta desde Santiago del Estero y lo que quiere Central Córdoba son 300.000 dólares limpios por el cargo del préstamo. En este momento, la oferta más fuerte es la de Gimnasia de la Plata, quien ofrece más dinero que Independiente y mejor salario para el jugador. Por eso en Independiente evalúan hacer una nueva oferta, mejorándola, por supuesto, en los próximos días. También hubo novedades de Nicolás Ferreira, el defensor de Rosario Central, club que tiene la opción de ejecutar la compra en este mercado de pases, pero todavía no lo ha decidido. De hecho, parece que no va a haber muchas chances de que eso pase y allí es donde el entorno del jugador ve con buenos ojos la posibilidad de salir rumbo a Independiente. Lo van a decidir esta semana. Esta semana, Rosario Central deberá responder acerca de si permite que el jugador salga o no salga rumbo a Independiente. Además, no hubo novedades respecto de Pablo Galdámez. Espera para las próximas horas si habrá o no comunicación con sus representantes. Se esperaba para hoy y hoy, por lo menos, todavía no ha habido. Veremos qué pasa en el transcurso de la semana. Además, hay que contar que hay varios interesados en Silvio Romero de varios mercados. Todavía ofertas concretas no ha habido, pero sí ya están empezando a mostrar interés por el goleador de Independiente, quien deberá sentarse y escuchar a ver si alguna de estas ofertas lo seduce. Todavía el club, insisto, no ha llegado a nada, pero como en todos los mercados de pases, Silvio Romero es una pieza codiciada desde varios ámbitos.